vamos a estudiar un final de torre muy interesante pausa el vídeo si quieres y trata de llegar a una conclusión ganan las blancas o establas esta posición ya la estudió tarrás en el año 1908 y llegó a la conclusión de que las blancas ganan porque su rey va a encontrar refugio de los jaques de la torre en la casilla a7 y luego van a poder liberar su torre y coronarán el peón por ejemplo podría continuar rey f3 ahora las negras podrían hacer torre a4 para intentar cortar el paso al rey pero el rey igualmente se va a ir acercando a la torre y luego va a subir para defender a su peón y así poder liberar a su torre por ejemplo rey e3 y el rey negro nunca va a poder acercarse al flanco de dama porque en caso de que ahora hicieran por ejemplo rey f7 seguiría rey d3 y ahora rey e7 sería una jugada muy mala el rey no puede pisar la columna e porque entonces las blancas harían a7 y están amenazando los típicos rayos x con torre h8 y las negras no podrían capturar el peón por torre h7 jaque y el rey negro no tiene tiempo de volver si ahora las negras hacen rey f7 seguiría torre h8 están amenazando a coronar única sería torre por a7 pero después de torre h7 jaque a la siguiente van a ganar la torre así que después de rey e3 el rey tiene que quedarse entre las casillas g7 y h7 para impedir ese truco táctico y el rey de las blancas puede marchar tranquilamente a atacar la torre negra para luego acercarse a su propio peón podría seguir torre b4 para mantener el corte del rey rey d3 torre a4 rey c3 torre a1 rey b4 torre a2 rey b5 ahora que el rey blanco ha conseguido proteger al peón las blancas están amenazando liberar a su torre con lo cual ganarían entonces las negras tienen que dar jaque torre b2 jaque a lo que seguiría rey c6 torre a2 rey b7 torre b2 jaque rey a7 y el rey de las blancas ha encontrado refugio de los jaques de la torre y ahora el rey negro por mucho que corra no llega a tiempo al flanco de dama rey f7 torre b8 atacando la torre y las blancas ya van a conseguir liberar la torre y avanzarán su peón por ejemplo torre a2 seguiría torre b6 y a la siguiente van a mover rey b7 y el peón va a coronar por tanto tarrás pensó que esta posición estaba ganada para las blancas sin embargo 16 años más tarde en 1924 tres años después de la muerte de josef bancura se publicó un estudio de este compositor checo desconocido que es el siguiente y en esta posición se ve el método defensivo correcto la torre negra ataca el peón pero no desde atrás sino desde el lateral y en esta posición pueden conseguir tablas muy fácilmente porque la casilla a7 es un refugio para los jaques en vertical pero no para los jaques en horizontal ahora la torre blanca no se puede mover porque está atada a defender su propio peón por tanto después de la jugada rey b5 el rey se acerca para proteger el peón y así amenazar con liberar a la torre pero en el momento en el que el rey defiende el peón las negras dan jaque torre f5 jaque rey c6 torre f6 jaque y aunque el rey blanco se acerque a la casilla a7 van a seguir los jaques laterales y no va a encontrar refugio así que puede intentar rey d5 torre b5 jaque rey e6 torre f6 jaque rey e5 y ahora las negras simplemente se mantienen en la sexta fila por ejemplo torre b6 manteniendo el peón atacado y así la torre blanca no se puede mover las negras consiguen tablas fácilmente y si en la primera jugada las blancas hubieran hecho a7 entonces las negras vuelven a la columna a y atacan el peón desde atrás y ya sabemos que con el peón en a7 las blancas no pueden ganar por ejemplo rey b5 seguiría torre a1 rey b6 las blancas han defendido el peón y amenazan con liberar a la torre pero ahora siguen jaques torre b1 jaque rey c7 torre c1 jaque rey b7 torre a1 la torre vuelve a atacar al peón y la torre blanca nunca se va a poder liberar así que una vez conocida la defensa de bancura en la posición inicial que estábamos estudiando al principio las negras consiguen tablas fácilmente de la siguiente manera después de rey f3 las negras hacen torre f1 jaque ganan un tiempo dando jaque al rey y después de rey e4 las negras hacen torre f6 atacando el peón lateralmente y se colocan en la posición defensiva de bancura que hemos visto antes las blancas podrían intentar rey f2 para evitar así que la torre negra diera jaque y luego pudiera venir a f6 pero las negras igualmente van a conseguir llegar a la posición defensiva de bancura con la jugada por ejemplo torre a5 ahora podría seguir rey e3 y ahora las negras harían torre e5 jaque y después de rey d4 torre e6 las negras se colocan en la sexta fila atacando el peón de las blancas con lo cual la torre no se puede liberar y consigue en tablas como ya sabemos por ejemplo rey d5 ahora la torre tendría que mantenerse en la sexta fila por ejemplo en torre f6 siempre atacando el peón con lo cual impiden que la torre blanca se libere podría seguir rey e5 pues torre b6 tranquilamente en la sexta fila rey d5 torre f6 rey c5 y ahora que el rey blanco quiere acercarse al peón las negras pueden dedicarse a dar jaques laterales torre f5 jaque rey b6 torre f6 jaque rey a7 torre f7 jaque rey b6 torre f6 jaque el rey de las blancas nunca va a encontrar refugio porque la casilla a7 era refugio frente a los jaques verticales pero no frente a los jaques laterales rey c5 torre f5 jaque rey d4 torre f6 atacando el peón y las negras consiguen tablas fácilmente espero que hayas aprendido los secretos de la posición defensiva de bancura y puedas aplicarlo en tus propias partidas si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales y y y Gracias por ver el video.